Mi queso cajamarquino cumplió con la promesa. Resulta que, se los voy a contar, la semana pasada lo llamé por teléfono y le dije oye, felicitaciones por tu libro, te está yendo recontra bien, quiero que vengas al programa porque ya me voy de vacaciones y de verdad, o sea, estás hablando en un montón de lugares de tu libro y cómo yo, caramba, que he sido tu amor platónico tantos años, no voy a tener la suerte de poder conversar contigo y darle una revisada a tu libro. Y me dijo, chola, como habla en los cholitas, estoy en Cajamarca, no te preocupes que yo voy a tu programa de todas maneras, te llevo tu libro, ahí está, la primera parte de la promesa, Mundo Galdós y tu queso, así que cumplió y está aquí conmigo, Carlos Galdós. ¿Cómo estás? Bien, está rico el queso, está bueno, yo lo he probado primero, claro, pues no voy a sacrificar a mis amigas, ¿no? Sí, no la voy a sacrificar yo, está legal, está legal. Primera vez que cumples una promesa. ¿Qué basura quieres? ¿Cómo vas a decir eso? Me has estafado varias veces, Carlos. ¿Cuándo te he estafado yo? Sí, varias. Oye, ¿nos vamos al congreso? Estamos perdiendo el tiempo acá, obviamente. Acá uno justifica a todos y faltas, ¿no? No, 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 que viva la vida injustificada, que viva la vida congresista. Yo creo que renunciamos, ¿eh? Pero lo de Mulder es genial, ¿eh? Ah, sí, claro. Eso fue genial. Bueno, no, porque Canchaya medio que lo engancha y bueno, no, bueno, no tiene gastos. No, pero usted por Lima, o sea, usted le va a quedar un poquito más. Bueno, habría que... No, estamos perdiendo el tiempo acá. Sí, estamos perdiendo el tiempo. Todo el mundo pierde el tiempo. Mira, yo creo que por mí no votarían, pero por ti sí. Tú estás ahora de moda, además. Por ti votarían, por ti votarían. No, 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 no. De hecho, claro que sí. No creo, ¿ah? ¿Sí? Obvio. Sí, la gente ama los que le dicen la verdad. Lo que pasa es que hay mucho tipo mintiendo muy bien. Es cierto. Correcto. De mucho caradura. Entonces, mienten muy... Son unos cararrotas. Es cierto. Entonces, mienten muy bien y juegan con la necesidad de la gente. No, pero yo insisto, a ti con lo bien que te ha ido este año, con lo que te está yendo, todavía no termina, tú puedes ser hasta presidente. Me encantaría. Tú puedes, ¿sabes qué? En cualquier momento me meto al robo mayor. Si Susana Villarán es revocada el 17 de marzo, tú te conviertes en el próximo alcalde, ¿ah? ¿En serio? Sí. No, yo no. ¿Por qué no? Como Castañeda Locio, mira qué bien le fue. No, pues, yo soy un tipo decente, no mejoro eso. ¿Viste el mensaje? Ojalá que lo hayan visto. En Twitter de Locio, de Castañeda Locio, tienes que verlo. Su mensaje es pro navideño en Twitter. Ah, no, no, no. Te matas. Claro, el tipo no... O sea, no retendrá. Seguro. Entonces, lee una... Alguien ahí le está poniendo un cartelón y te das cuenta porque no mira la cámara nunca. Mira al lado y está hablando así. Yo dije, ¿pero qué está jugando a José Feliciano? No, parece así. No, no, no. Tiene ciertos problemas, serios problemas para comunicarse toda la vida. Por eso opta porque ya se calla. El mudo era su gran apodo, ¿no? Pero, ¿qué le queda? Si nunca pudo hablar bien. Acuérdate cuando era candidato a la presidencia. Era de palo. Parecía que tragabas cemento antes de hablar. Si lo hubieras llevado a tu show, le hubieses dado después clases personales para que se suelte. Si así nomás pudo hacer lo que hizo, lo que hizo, imagínate, y como lo hizo, y ahí engatusó a unos cuantos, imagínate cómo hubiera sido de otra manera. Tu celular está sonando, creo que es Giovanna Boloña, tu novia. ¿En serio? A ver, vamos a ver. A la que negaste vilmente cuando te entrevisté acá y ya te vienes. Nunca la negué, nunca la negué. Callar no es negar, no seas loca. ¿Omitir? Es mentir. No, no la negué. No es un amigo, es el cantante de Ádamo. Ah, sí. Necesito que me pases un dato. ¿Te dice? Es y Oliva, sí. Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces? ¿Me vas a responder? ¿Esto va a ser una entrevista? Mira a la Juliana, oye, pelotas le voy a poner de la ira. Ya, ok. No te indignes conmigo. Por favor, ya. Está bien que estés ocupado, pero un poco de respeto acá con la entrevista. Soy un congresista. No respeto a nadie. Ok, en todo caso, deja tu currículum que después te llamo. Que después te llamo. Después te llamo. Hablemos de esto, Mundo Galdós. Me encanta, ¿sabes qué? Y de verdad me entusiasmé mucho. Ah, qué linda la dedicatoria. Qué linda. No te digo, yo sé tu amor platónico. Ah, indudablemente. ¿Lo dudas? En un momento lo dudé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre me decías, desde que me conoces hace muchos años, cuando yo tenía 12 y tú 35. ¿Y siempre te he conocido con novio? ¿Ah? ¿Siempre te he conocido con novio? Perdón. Sí, siempre no. ¿Estoy con novio? Bueno, no sé. Tú siempre me decías, estoy con novio. No, era para chotearte. Bueno, ya está. Pues te deja muy bien. Nos hubiéramos matado. ¿Cómo, cómo, cómo? Nos hubiéramos matado. Ah, nos hubiéramos matado. Pero hubiera sido maravilloso. Sí, morir así. No, hubiera... morir de amor. No, ¿sabes qué? No, nosotros nos hubiéramos abrancado la cabeza mal. Totalmente. Tú eres muy loco para mí. Sí, y como tú eres tan cuerda, está todo bien. Todo bien. Pero tú has hecho una gran catarsis con esto, ¿ah? Porque finalmente es un paseo por todos tus años, ¿ah? Con tu trayectoria artística. Por lo que siento. Por tu universo, por tu historia personal, porque además hay cosas, digamos, que has escrito de corazón y eso es algo que, ¿sabes qué? La gente valora mucho en tu columna, por ejemplo, de Somos, que aquí también has replicado varias. Claro, hay de pronto por ahí algunas cosas, sí. Exacto. Que no te preocupas tanto por la forma, por jugar al Baudelaire, ¿me entiendes? A quedar bien. A quedar bien. El de la palabrita rebuscada, el nosocomio, burgomaestre. Si no escribes del corazón, como te sale de los... lo que ponen las gallinas, ¿no? Sí, como te sale del forro, ¿no? Sí. Como te sale del corazón y ya está, ¿no? Hay que darle mucha vuelta. Yo creo que la gente, en general, en nuestros trabajos como comunicadores, el mío como comediante, en fin, en otras cosas, pero a la larga estás comunicando. Sí, claro. Recibe muy bien la honestidad. O sea, la gente te recibe muy bien en las noches porque ve a Juliana una pata que dice lo que dice, lo que piensa y lo que siente y ya está. Podrías haberlo dicho un poquito más técnico, decorado o cuidándote, sobre todo cuidándote. Hay gente que se cuida mucho. Pero, bueno, sabemos quienes decidimos no cuidarnos mucho. Y los dueños de las empresas que nos contratan no nos quieren tanto, evidentemente, como el público. Son suicidas. No, no, no. Yo creo que sí. Si no, no estarías aquí. Yo no estaría donde estoy, en la radio. Eso está clarísimo. O sea, aquí no juegan. La tienen clara. No, y acá hay que explicarle a la gente que estudió 92, que es la radio donde el señor trabaja desde hace 12 años y que además ha sido la plataforma que ha dado vida a todos sus personajes, al charla, a la menopáusica, a Tito incluso. Es del grupo RPP, igual que Capital, que es la radio donde yo trabajo. Y acá, olvídense, aquí estamos todos. Aquí estamos todos. Aquí están todos los que tengan algo que decir o quieran comunicar algo, ¿no? Y está bien. Yo creo que, en aras de la verdad, todo lo que has logrado con el tiempo es gracias también a lo que te permitió la radio, ¿no? Es gracias a lo que me permití yo. Comencemos por ahí, porque es un ejercicio que tú haces en la vida de decidir, elegir qué hacer, ¿no? Y es complicado elegir qué hacer. Y a partir de eso, de hecho, en la radio yo he paseado y sigo paseándome con mucha facilidad en las mañanas, con alegría, a pesar del horario, que es un horario muy complicado. Súper. Pero bien, o sea, nuevamente, desde la honestidad, desde lo que siento, me he equivocado algunas veces, sí, seguro, también he tenido aciertos, también, es la vida, o sea, no hay nada del otro mundo. Pero la radio, indudablemente, es mi columna vertebral, ¿no? Por eso no la vas a dejar, ¿no? Porque hace, de hecho, la gente lo sabe, ¿no? Hace, ¿qué? Tres semanas menos. Bueno, de pronto en el Twitter, en el Facebook, Galdós se va de la radio, me despido, en el horario, no puedo dormir. Y todo el mundo, ¿qué pasó? No, fue una cosa que la gente empezó a hacer campaña, o sea, el no a la revocatoria, después no había ganado un chancay. Olvídense. O sea, no, la gente con pancartas en la puerta de la radio. Yo entraba a trabajar y me tiraban así, me rompían la ventana. Y la Galdós no se va. No se va. No se va. Que si después de 12 años, en ese horario, y otros tan, muchos años más, 5 o 6, también trabajando en otras radios, también en ese horario, más o menos, yo sentí que ya era momento de guardarme un rato o parar y hacer otras cosas. Un break. Un break, ¿correcto? Pero de pronto entendí, a mí me sorprendió, pues no lo comuniqué con drama ya, me voy de la raza en mi casa, sin ningún drama. Un día dije, bueno, gente, oigan, quedan 10 programas. Pero no fue broma, en serio, había sido una decisión de irte. No, no fue broma, fue serio, fue serio. Y de pronto, en ese momento, pues las redes, fue una explosión que yo tomo con mucho cuidado porque pueden ser tus 10 aficionados, tus 10 fanáticos. Pero realmente creció mucho la bola y me di cuenta, al menos entre los oyentes, que habían espacios a los que tú no te puedes, de los que no te puedes ir, porque te han albergado, porque finalmente yo, de alguna u otra manera con el programa, vi Estudio 92, caídos del catre, desde las 6 de la mañana, desde hace 9 años, y este último año desde las 7 de la mañana hasta las 10, era un invitado en las casas. Entonces, nadie, yo te invito a mi casa, te invito a vivir durante muchos años. ¿Lo has hecho, además? Sí, de hecho. Y de pronto puedo decir, chao, ya, chao. Y te dejo así, no, primero te tengo que avisar, aunque sea, te voy a calentar un poco, te voy a preparar. Claro, y quizás hay que hacerlo de manera paulatina para que, digamos, la no presencia, que es la ausencia, sea menos dolorosa. Sí, claro, y de ausencias yo conozco un montón. Somos más. Somos más. Pero, lo entendí, tampoco hay que hacer mucho drama, tampoco es, este, oh, vuelvo por gente, lo entiendes, no es una estrategia para pedir un aumento de sueldo para alguna mejora. No, no, no. Pero lo has aprovechado ahí. No, 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 porque las negociaciones no van por ese camino jamás, estás loca. Ah, te estoy fregando, te estoy fregando. Aunque sí, no, que estúpido. Ah, no, mira, quinta la de negociaciones, tú sabes que yo soy una lorna para negociar, yo ya te he dicho que soy mi manager, que soy una... Efectivamente, ¿cómo puedes cobrar 15 mil dólares para este programa? No cobro ni los gastos de representación del Congreso. No, es que estamos perdiendo el tiempo. Y ese tal Wong que salió, que no tenía, a Wong, aunque sea, ese tipo, el Wong, ¿no? ¿De qué partido era? ¿De qué partido era? ¿Fuerza Pepe? No sé, ¿Fuerza Pepe? Es uno de los caletas. Fuerza Pepe. Ese tipo, más bien, que invierte ese billete en un pelito mejor, un mejor corte, que tenía un quincho ahí, que daba lástima. Alianza para el Gran Cambio. Alianza para el Gran Cambio. Un miércoles, que... No, y ¿sabes qué? Lo más gracioso es que a mí... Alianza para el Gran Cambio, así cambian. De hecho, ¿qué hacen alianza para eso? Se pusieron todos de acuerdo. Juliana, lo que decías, se pusieron todos de acuerdo, es una cosa increíble. Pero los reales temas, lo que hay que aprobar inmediatamente, lo que tienen... No, nada, eso sí... Lo que se demoraron en hacer cambios en una ley tan importante como esta relacionada al feminicidio, que se trata de asesinato de mujeres, que había personas que le ponían pero porque además no entendían nada. Acá no, acá todos. Esto es más inmediato. La billetera manda. Esto claro, obviamente. Billetera mata legislación. Así es, en vez de matar a la... Claro, claro. Porque galán hizo ahí no hay. No, ahí no hay. Billetera mata prioridad. Ya está. Malísimo. Es cierto. Malísimo, además. Malísimo. Poco atinado. Total. Y de hecho, este... Río Revuelto ganancia de pescadores. El presidente, que tan tonto no es, dijo, bueno, ¿a qué combi me trepo? Porque claro, vengo con el papelón este del ex ministro de Trabajo y no me pronuncié al momento. Ahora toca hablar. O sea, el tipo tuvo que hablar en el acto. No, no, no. Dijo, ese es los tontos, los locos también. No, pero ya salió un mal, ¿ah? No, no, ya salió. A decir ahora que tienen que justificar. Sí, claro. Ya salió, obvio. Se tienen que colgar de ahí. Pero son de respuesta lenta. No, obvio. Son de respuesta lenta. Son rápidos cuando les conviene. Juegan muertitos. Son rápidos cuando les conviene y la juegan bien. Entonces la gente dice, oh, sí, que... Ya, 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 ya. Por eso nunca te metas en política, ¿eh? No, 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 no. Lo mío, yo soy el tipo... Sí, 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 ¿no? Además, ¿sabes qué? O sea, ¿qué importa todo lo demás, no? Porque además en televisión hay tanta gente que hace plata, hay tanta gente que le va de maravilla. Pero el objetivo no es hacer plata. El objetivo es hacer lo que uno sabe que puede hacer. Ok, pero ¿cuánta gente entra a televisión, Carlos? Lo sabes tú, lo sé yo, para hacer plata, única y exclusivamente. Me imagino que hay muchos, ¿no? Que les va bien y eso es en consecuencia por su trabajo también. Ah, no, si te va bien y eres honesto y eres talentoso, me saco el sombrero y cobra lo que te da la gana. Me parece. Pero si lo estás haciendo, no sé... Sí, hay gente que lo hace con una segunda intención. De acuerdo. Pero a su vez es talentosa, porque no... O sea, salvo que un empresario sea este tonto, y yo no creo que haya empresarios en los medios de comunicación tontos, porque lo que menos son son tontos. Entonces, es baila a mano, ¿no? Ya esos son los objetivos personales y listo. Hablando de televisión, ¿estás contento con esta faceta? Bueno, el Perú tiene talento, lindo, ¿no? Está lindo. Bueno, ya acabó con una final realmente controvertida. Es un programa, mira, en el que durante 14 emisiones, creo, o 12 emisiones, nosotros mostramos la plataforma de talentos que hemos ido clasificando, los miembros del jurado. Y de ahí, las últimas cuatro ediciones del programa, o cinco, el público decide. Decide. Y ya está. Es como, yo decía, tampoco es tan grave. O sea, bueno, el chico, la chiquita. La gente decidió, punto, te guste, no te guste. Es así, es como cuando gana uno y pierde el otro. Siempre ganó tal presidente, perdió el otro. Ya está. No está dramático. Pero la gente se ha quedado bien picona. Son niños, por último. Y están en las redes sociales diciendo que hubo fraude. No, no hay fraude, hay notarios. Yo lo he visto, yo no voy a estar en el caso de que haya algún fraude. No, claro. El programa es así. Punto. El público elige. Y la gente, y además, ¿te das cuenta ese quinteto que eligieron? ¿Y por qué no pusieron? Yo te digo, hay números que yo decía, pero ¿por qué la gente no eligió este número? Claro. ¿Por qué la gente no eligió estos zapateadores? ¿Por qué no la gente no eligió? Yo hubiera preferido que esté Giza, que esté Guaira Beats, que había unos trujillanos espectaculares, que estuviera un grupo de baile. Pero bueno, la gente prefirió... A la chiquita, ¿no? A Alexandra. No, en general, un quinteto. No, yo sé, pero la que ganó finalmente esta chiquita. Es una niña que, de hecho... Muy talentosa. Lo tiene, lo tiene. Obvio que algunos estarán de acuerdo, otros que no. Es un talento diferente versus el baile. Bueno, ya está. Es la tele, no es tan serio. O sea, no quiere decir que los que no llegaron... No tengan talento. No tengan talento. Obvio. Ni se van a frustrar en la vida, ni les va a ir mal en la vida, y es el único camino. Es un concurso. Además, son niños. Y si los papás deciden hacerlos participar, es porque lo les han hablado y lo han preparado y les han explicado que es un concurso donde a veces se gana y a veces se pierde. Es un juego. Es la misma niña. Yo lo veía. Eso no me lo han contado. Yo lo veía. Ella estaba convencida que iba a ganar el niño. Sí, claro. Y cuando le dan, le dicen gana, fulano y tal, ella no sabía cómo reaccionar. No sabía cómo reaccionar. Claro. No supo cómo reaccionar. Pero ya está. Ya ha compartido su premio, inclusive. Es que, claro, hay reacciones en realidad que a uno mismo lo sorprenden. Yo si fuera su papá le pego, ¿eh? Yo le digo, no compartas nada. Te pones como congresista. Claro, de todas maneras. Te sale congresista que todos íbamos dentro. Todos íbamos. Para no pagar impuestos. Sí, sí, sí. Cararrotas. Pero ve, da cólera. Sí, da cólera. Pero el problema no son los congresistas. El problema somos nosotros. Que los elegimos. Pero peor aún, que no salimos. La verdad, la verdad. Yo creo que somos un pueblo muy generoso. Demasiado. En otro país, muy lejos, aquí a cuatro horas y media en avión, y a tres días en el rápido, o sea, nos vamos a la Argentina, la gente sale y le reviente el quiosco. Con las cacerolas, obvio. Y le reviente el quiosco. Obvio. Ahora con el tema de Clarín que han cerrado. ¿Has visto? Lo que sí, lo que generó. La gente sale y se hace cargo. Pero también nosotros perdonamos muy fácil porque generamos siempre la misma reacción a mediano o largo plazo, que es la de la amnesia, la de no querer recordar. Claro, votamos por un superhéroe, nosotros elegimos superhéroes. Por eso es que han habido tantos outsiders. Tal cual. Que se han convertido en presidentes de la república. Tal cual. Sí. Y es lamentable, pues, y ahí estamos pagando los platos rotos. Tendremos que aprender de nuestras experiencias y de nuestros errores, como todos en la vida. Pero no aprendemos, ¿ah? Nosotros no aprendemos. Somos tercos. Oye, lo de Álvaro Vargas Llosa, ¿cómo haríamos? No, no entiendo qué le pasó. Digno hijo de su padre. Sí, pues. Pero digno hijo de su padre. No, 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 no. Los temas políticos esa gente no puede. No, no les va bien. Yo creo que lo mejor que he escuchado, en realidad, en los últimos tiempos, es lo que dijo Vargas Llosa cuando recibió el Nobel, ¿no? Que su mujer siempre le decía que para lo único que servía era para escribir. Y de verdad que sí. Porque cuando se pone a hablar de los toros y cuando se pone a hablar de... Por favor. Y el hijo heredó ese talento para meter la pata y hablar tonterías, ¿no? El hijo es Perú, tiene talento al revés. Sí, exacto. 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 Claro, es catrasca. Sí, pues. Catrasca. Cagada tras cagada. De todas maneras. Cerrado. ¿Vas a seguir en el Perú tiene talento? El próximo año. Eso tendrías que preguntárselo a los ejecutivos del canal. Es fácil, hipócrita. No, te lo diría. O sea, te lo diría. No has llamado contrato. Te he visto en el comercial ahí de Canal 2 por Navidad. Bueno, pero el programa acaba de terminar. Ya. Y el comercial ha salido en la época navideña. Todo bien. ¿Y eres el próximo conductor de la noche mía? Eres la persona número 48.500 que me hace la misma pregunta. De hecho, me imagino, yo estoy en una terna o en un... Debo ser alguno de los nombres tentativos. De ahí a que ocurra... Tú sabes que en los medios de comunicación las cosas ocurren cuando firmas un contrato y cuando apareces al aire. Porque muchas veces firmas un contrato y no apareces. Pero te provoca arriesgar tanto porque finalmente en el Perú tiene talento, que es un formato además adquirido. Estás integrando un jurado con dos personas más. Y claro, era una manera de regresar a la televisión, pero de una forma un poco más tranquila, digamos. Más perfil bajo. Y los resultados evidentemente han sido tan buenos que has cobrado la notoriedad que de hecho vas a cobrar porque has tenido éxito. Es un éxito grupal. Y un programa de televisión en el que el conductor es el eje, digamos, aunque aquí... Sí, el conductor es el eje en los programas, en esencia. También es un éxito grupal. Lo que pasa es que la gente no sabe. Por eso. Es un éxito grupal, pero que está... Detrás de cámaras. Detrás de cámaras, ¿no? A la pregunta, si tengo ganas, yo tengo ganas de comunicar en cualquiera de las plataformas que el espacio me presente. Ya. Punto. Mi trabajo es ese. Lo hago feliz. Me imagino que como todo comunicador, yo lo hago desde la ironía, lo hago desde el sentido del humor, desde la cosa ácida o sarcástica, qué sé yo. Y tendré detractores y personas a las que les caigo muy bien. No hay que darle mucha vuelta. Lo real es que hoy, ¿qué fecha es hoy? Ya a las 12 de la noche. 18. 18 del no sé cuánto, del 2013. Faltan 10 días para mi santo, no te olvides. Pero no vas a llegar. Si se acaba el mundo, el... Bueno, si llegamos, ¿qué vas a regalar? Tengo que decir que este es mi regalo, mi queso. Sí, claro. A lo mejor es el fin del mundo para ti. Claro. Me lo tengo que comer rápido entonces porque se acaba el mundo ahorita el 21. Me quedan 3 días. Sí, claro. O sea, es la diarrea que me va a dar con tanto queso. De acá al 21. Se va a acabar el mundo, se va a acabar otra cosa. Compártelo con tu novio. Y ya, o sea, me perdí. Pero bueno, la gente está ahí. Es una opción. Bueno, no, no te perdiste. No hay que darle mucha vuelta. No has aceptado todavía entonces. No aceptaba. Uno no puede aceptar lo que no le propone. Ah, ok. Está perfecto. Esa era la respuesta que quería. Sí, claro. Y me voy a quedar con la frase que has dicho, ¿no? A mí me gusta comunicar y lo voy a seguir haciendo en la medida de que tenga espacios. Así que voy a hacer una pausa comercial. Vamos a regresar y vas a utilizar este paso como te dé la gana para comunicarme acerca de tus amores, de tu nueva novia. Sí. Ah, y demás. Pero hablamos de Mundo Galdús. Ya, también. Y de tu novia. Acá está lo que me escribiste. Sí, tu novia te va a contar lo que quieras. Escribiste una vez de Claudia y de mí. Ah, no, pero eso se los escribí a ustedes en el Facebook. ¿Cómo que no? ¿Y por qué no lo publicaste? ¿Te da vergüenza decir que eres mi amigo? La típica amiga celosa, enferma. Obvio. No te voy a presentar a mi novia. ¿Por qué no vas a presentar? Porque eres muy celosa. Eres enferma, celosa. Acá está lo que me escribiste. Ay, qué ridículo, por Dios. En televisión alguien puede decirte. Acá está lo que me escribiste en el Facebook. A Claudia y a mí. ¿Y por qué no lo pones? Porque tienes novia. Si no tuvieras novia, ¿se lo pondrías? No entiendo. No, si está en el Facebook, que es una vitrina pública. Bueno, ¿y por qué no lo vuelves a publicar? Porque tienes novia ahora y tu novia no puede saber que tienes dos amigas y que una de ellas era tu amor platónico, que soy yo. Papita, estamos grandes. Yo estoy embarazada. Soy prácticamente una madre de familia. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? ¿No lo vas a publicar? Es piconaza. En el modo Galdón, estás piconaza. Obvio. Oye, está pateando el bebé ahorita. Me está pateando el bebé. Pausa y regresamos con Carlos Galdón. Pausa y regresamos con Carlos Galdón.